Un adecuado lavado de manos, no automedicarse, fortalecer el sistema inmunológico y estar pendientes de las indicaciones de las autoridades del Ministerio de la Salud son parte de las indicaciones que proporcionaron especialistas a jóvenes que integran diferentes movimientos como lo son Guardabarranco, Alexis Arguello, Leonel Rugama y la Red de Jóvenes Comunicadores. Les dejamos las declaraciones. Crónica TN8 Que está afectando a más de 140 países en el mundo y para que estén cada día comprendiendo cuáles son los síntomas, cómo se transmite y cuáles son principalmente las medidas preventivas nosotros podemos desde nuestro hogar, desde nuestro centro de trabajo enfrentar mejor la situación para reducir la transmisibilidad que pueda provocar este virus en la población nicaragüense. Desde el Ministerio de la Juventud, hoy todos los servidores públicos de aquí a la institución nos estamos capacitando en todas las medidas preventivas del coronavirus como parte del modelo de salud que tiene nuestro buen gobierno de apostar por hábitos que debemos de adoptar en prevención de este virus que afecta de manera global. es igual. igual. Gracias.